¡Valentina, tú vas a ser la nueva estrella principal! Vas a ser una estrella. Yo te voy a ayudar a volar muy alto. Yo solo espero que seas lo suficientemente inteligente para secar tu destino. La elegida es... La Maduro. ¿Cómo crees, muñeco? Este lugar es mío, me lo merezco. Pero las cosas a mí son como antes. Ella no es de tu incumbencia. ¿Que me tranquilice? Tú no estabas ahí para ver la clase de humigación que sufrí. No te preocupes. Ya veremos qué hacemos con ella. Tenemos que accionar un plan para que subas como la espuma. ¡Valentina! Yo no tengo más que decirte. Yo no tengo más que tenerlo. Yo no tengo más que amarlo. Yo no tengo más que soñarlo. Yo no tengo más que su cuerpo. Él es toda, toda mi vida. ¿Quién es la reina? Yo no tengo más que macer. Yo no tengo más que